¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari estuvo de pruebas en Gires de la Frontera junto con el madrileño Carlsen Jr. y los nuevos neumáticos de la marca Pirelli y bueno, kilómetros no solamente para el piloto madrileño, sino que también para el Monigasco, Charles Leclerc, su nuevo compañero de equipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari comenzó este lunes la primera jornada de test de pruebas consecutivas que se van a llevar a cabo en el circuito de Gires de la Frontera. El objetivo no es otro que probar los neumáticos de la temporada 2022 los cuales modifican de manera sustancial su perfil para adaptarse a las llantas de 18 pulgadas y bueno, dicho de otro modo los test que cada uno de los equipos deben hacer al servicio Pirelli para ayudar al proveedor italiano de neumáticos a entender y desarrollar la nueva generación de neumáticos y que esta vez no pudieron venir mejor para Carlsen Jr. porque si bien quizás sería más idóneo probar una versión más avanzada el neumático lo cierto es que las pruebas son ciegos para el equipo italiano que teóricamente solo pone el Fórmula 1 así que Carlsen Jr. se lleva justo lo que más falta le hace un buen atracón de kilómetros sobre una máquina de Ferrari con los que familiarizarse lo máximo posible con los monoplazas italianos bueno, el único objetivo de las pruebas de solo neumáticos es porque los equipos tienen prohibido usar el vehículo actual así como probar diferentes elementos tanto Leclerc como Sainz van a usar el vehículo de la temporada 1019 el SF90 con el que Charles Leclerc y Sebastián Fettel lograron poner en apuros a la escudería Mercedes en la primera mitad de año bueno, desde Ferrari no se publicitaron las pruebas de los motivos antes mencionados de estar al servicio Pirelli no estando claro el reparto de kilómetros que durante las tres jornadas van a ser los dos competidores oficiales y bueno, Pirelli por su parte va a suministrar información a cuenta gota limitándose a un breve informe del cual habla al final del día de los kilómetros contemplados y poco más bueno, se trata de la segunda máquina roja que va a probar el piloto español Orión de Madrid luego de entrenarse en Fiorano con una máquina SF71H que Ferrari tenía operativo porque le había dado kilómetros a los pilotos también de la Ferrari Drivers Academy ahora sin embargo ya está listo el modelo SF90 que es un automóvil completamente competitivo tampoco será la primera toma de contacto del madrileño con estos neumáticos que iban a hacer su debut en este 2021 pero cuya entrada se pospuso para coincidir con el nuevo reglamento técnico que estuvo retrasado por la pandemia mundial y además Carlos Sainz Jr. hizo pruebas con estas gomas en 2019 entonces sobre una máquina de la escudería McLaren si saben lo que es competir con un neumático de este estilo los pilotos que llegaron de la Fórmula 2 categoría que sí usaron estas llantas durante la temporada anterior, la 2020 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao